hasta el momento. Bueno, nosotros, a ver, vamos a hablar sobre lo que pasó el año pasado. Nosotros el año pasado le dimos un aumento del sueldo a los empleos municipales, lo cual manifestamos que esto era porque estaban muy caídos los mismos, pero que también esto tenía proyecciones a este año. Esto fue de un 83%. Yo creo que tenemos que analizar primero eso a comparación de otros municipios que yo no sé si otros municipios sumados estos dos aumentos de estos dos años van a llegar al 80%. Este municipio ya tiene el 83%. Nosotros, como todas familias, tenemos que analizar la situación en que está la municipalidad. Yo lo comparo con una familia. Nosotros tenemos que tener el dinero para poder establecer un aumento. El aumento que nosotros establezcamos va a ser el aumento que esté posible a la situación económica de nuestro municipio porque todavía estamos pagando la deuda de la verificación. Todavía estamos pagando eso, que eso nos ha hecho un golpe fuerte en las arcas municipales. Así que lo que yo tengo que garantizar es no entrar en una sensación de pago. O sea que yo entiendo que, y también como empleo municipal, voy a querer que mi sueldo sea alto. Pero bueno, hay que ver la situación del municipio. Y de acuerdo, la situación del municipio es el porcentaje que nosotros vamos a pagar. Hay que recordar que está presupuestado un 15% más un 5% por algunos ajustes. Eso es lo que se presupuestó y aprobó el Consejo Deliberante. Yo lo promulgué en diciembre del año pasado. Así que bueno, ese es el análisis. En los próximos días sí vamos a tener la información de en cuánto está en condiciones el municipio de pagar el salario, el incremento salarial, para no dejar de cumplir los servicios de la sociedad porque esa es la prioridad mayor. Nosotros, la administración municipal, su función es cumplir con los servicios que pagan los impuestos los vecinos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.